La vida en pareja No, pero tú sí estás flaca Viste mi amor, un adictos de tres días que me vació Ahora yo voy a ser divorciada Lo más fácil es votar Mario Ajeno Me mandó los papeles del divorcio como si fuera El recibo de la luz Una película de Roberto Ángel Salcedo Vámonos para llevarte para tu casa Que me falta el pitocín a la hora de parir Y no mi arroz a la hora de comer No tengo arroz ¿Por qué cada día van en aumento los divorcios? Dime, ¿cómo está esta camisa, eh? Estrujada, ¿ganes? No Pintada lo que está ¿Te ha llegado algún momento de arrepentimiento Y te preguntas ¿Para qué me casé? Sácame licencia ese odio para que aprendas a manejar Todo lo que quieren dar en la calle tigereando ¿Quién sabe Dios con quién? Digo, no que me interese con quién Pero con quién Una super comedia llena de enredos De parejas y de exparejas Yo estoy tan feliz Que si yo estornudo ahora me sale confeti de la nariz He estado pensando en reconquistar a mi esposa Con la canción del Titania Me va a dejar subir a un sabor Fausto Mata Chedi García Carlos de la Mota Keiji Fatule Carlos Sánchez Luis José Germán Fredín Veras Y Javier Gruyón ¿Pa' qué me casé? Caramba, qué gusto verte, abrazarte, sentirte Ya, 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 ya Un abrazo de hombre no puede pasar de tres segundos Desde el 15 de septiembre Por eso, mi amor Es que yo le aplico la teoría del ajo Selena Si tú estás bien, estoy bien Si me da pilón, te majo Solo en Cinex